Nos encontramos en esta linda mañana aquí en la Dirección de Deportes. Vemos mucho bullicio, mucha gente y queremos, bueno, Lili, obviamente que nos cuentes por qué estamos todos acá y de qué se trata. Muy buenos días. Buenos días, gracias por acercarse a este lugar tan hermoso que tenemos aquí en la Dirección de Deportes. Gracias a la gestión de Ricardo, de Camilo, de Guillermo Escarafía, que yo estoy a cargo de los adultos mayores que nos permiten trabajar. Esto es un taller de memoria que está a cargo de las chicas licenciadas Julieta Acuña y Sol Signetti, que son dos soles que cayeron a la Dirección de Deportes a dar un poco de vida y a dar un poco de todo. Más allá de que los abuelos son maravillosos, tienen unas pilas, hacen gimnasia, hacen yoga, no, no se pierden nada. Y bueno, apareció este taller de memoria y bueno, ya te digo, con el sí de autoridades se está llevando a cabo, que lo están llevando muy bien, es hermoso. Así que bueno, nada más que decir, la que hablen las chicas, que son las que tienen más que decir. Ok, bueno, quiero que me cuenten un poquito, Juli, Sol, obviamente, ¿cómo se aborda un taller de memoria? Digo, ¿cómo iniciaron? Porque estuvimos en otro momento hablando con ustedes también, en Estías, también sabemos que están realizando este tipo de talleres. Bueno, ¿cómo arrancan? ¿Cómo se presentan con los adultos mayores? ¿Qué les proponen? Bueno, la verdad que cuando vinimos con el proyecto con Sol, nos abrieron las puertas rápidamente y a partir de ese momento empezamos a trabajar con ellos. El abordaje, bueno, tenemos un abordaje muy amplio porque no solamente trabajamos todo lo que es la parte cognitiva, también todo lo que deriva de ella, la motricidad. Bueno, también tratamos de hacer, trabajar su autoestima, su potencial, tratar de ver que ellos puedan saber que siempre pueden un poquito más. Y bueno, ya hace un tiempito tratamos de poner con Sol bastante propuestas que sean diferentes, dinámicas, que no se aburran, que todos los martes y viernes puedan tener algo que los atrape y vengan, y por suerte cada vez tenemos más. Así que bueno, en una de las propuestas que tuvimos fue una propuesta literaria, en la cual presentamos un cuento, la idea era trabajar un cuento, y por qué no trabajar un cuento de una escritora de salto, exacto. Bueno, Dani es mi amiga, recordé todo eso que ella me llevaba hace muchos años, cuando era muy chiquita, porque trabajamos juntas, y digo, por qué no mostrarle todo lo que ella escribe, y poder también que puedan sentir lo que sentía yo cuando los leía. Y bueno, pasó algo muy lindo, se trajo este cuento, y a través de ese cuento ellos pudieron revivir historias de ellos, y también les permitió escribir, escribir, salieron cosas muy lindas, muy lindas, y bueno, y Dani acá se ofreció para venir, para hablar con ellos, para traerles su libro, porque todos quisieron leer su libro, así que bueno, la tenemos hoy acá de invitada, vamos a hacer una actividad con ella, la cual va a llevar a cabo. Así que bueno, si querés, te paso con mi compañera, para que hable un poquito más sobre el taller. Yo quiero saber, la escritora local, ya hemos estado hablando con ella, pero sabemos que ha hecho un libro, ¿hay posibilidades de que haga otro? O yo estoy muy ansiosa. Sí, ya está en proceso, sí, está en proceso. Se complica un poco por los tiempos y todo lo que sea, cuestión económica, como todos sabrán, pero sí, el libro está terminado y es cuestión de tiempo. Y me lo están pidiendo, así que bueno, espero que en el transcurso de este año pueda surgir. Así que bueno. Y quiero saber un poquito, ¿qué sentís vos o qué te parece a vos ser parte de este tipo de talleres? La verdad que estoy contentísima, súper orgullosa, porque, o sea, yo les tengo un aprecio muy grande a todos los que sean los adultos mayores, y no quiero que se pierda todo lo que ellos saben. Y hoy en día, con toda la tecnología, la nueva generación, se está perdiendo un montón de cosas de los abuelos. Entonces me parece que la idea que tuvimos con las chicas, hacerles recordar a ellos y hacerles escribir algunas líneas de los que ellos vivían. Hay una variedad de edades, entonces hay una variedad amplia de cosas que han vivido, y la verdad que fue maravilloso, maravilloso lo que hicimos en Estía y bueno, y ahora lo que vamos a hacer acá. Súper contenta. Espero volver porque realmente me encantó, me encantó estar con ellos. Bueno, Sol, sabemos que también sos del equipo de Juli, son las que están como a cargo, ¿no es cierto?, de este taller, y eso queremos saber justamente, ¿cómo se preparan para esto? ¿Qué les pasa a ustedes más allá de lo profesional? Bueno, primero que nada, saludarlos a todos, muchas gracias por estar acá con nosotras. La verdad que algo que siempre charlamos con Juli es que nosotras nos sentimos unas participantes más del taller, no nos sentimos como una carga ni como un trabajo, nosotras venimos, la pasamos bien, nos divertimos, nos complementamos de una manera que no se puede explicar, cada una tiene lo suyo y hace que eso forme un gran equipo entre las dos. Y nada, somos de buscar siempre cosas nuevas, de estar todo el tiempo actualizándonos para dar lo mejor de nosotras y que de esa manera ellos puedan recibirlo y también aprendemos de todo lo que ellos nos enseñan. Estábamos mirando, como bien decía aquí la escritora, que hay variedad de edades, pero también estas edades no es que, porque a veces uno dice, no, ¿cómo voy a ir, no es cierto?, a la dirección, para algún taller de adultos mayores, son adultos mayores que tienen toda la pila, que tienen toda la garra. Exactamente, hay un potencial terrible en todos ellos y no hay edad, la edad no es un condicionante y tampoco tienen que tener un deterioro cognitivo para participar del taller, porque como explicamos la otra vez, es un taller de estimulación, es preventivo y más que nada es venir a pasarla bien también, a sociabilizar con otros, a trabajar lo que nos está pasando, a mejorar de a poquito, es un espacio recreativo para divertirse, tomarse unos mates y de paso estimular el cerebro. Me encanta, bueno, me encanta, Lili. Bueno, no les sacamos más tiempos, les agradecemos muchísimo la presencia y bueno, en el nombre de los adultos mayores, Alicia le va a hacer una entrega a la autora del libro y gracias por acompañarnos esta mañana aquí y bueno, que sea por muchos días más. Un aplauso entonces para acá que van a recibir un regalito. Es el nombre de todo el grupo, es el nombre de todo el grupo. Se ha hecho querer, digo, la escritora. Sí, no, aparte nos conocemos de chicas nosotros, sí, sí, nos conocemos del barrio. Qué lindo eso, porque somos todos vecinos, todos de alguna u otra forma, más o menos nos conocemos. Sí, 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 nos conocemos desde siempre. Y es, o sea, eso ya te dije, en representación de todo el grupo, este maravilloso grupo familiar que tenemos, porque es un grupo familiar. Me encanta. Gracias.